¿Qué tal estás? Hola a las cocinillas, bienvenido al canal de Bluni. Hoy tenemos una cocina gatuna, una cocina que habitan un par de gatas. Quédate con nosotros y vamos a verla. Bueno, estamos en una cocina recién reformada, como tantas veces en la ciudad de Zaragoza, una cocina que antiguamente era cocina y galería y hoy en día se ha integrado todo en una. Entonces, pues bueno, estas integraciones a veces salen mejor, a veces salen peor. Es decir, a veces incorporar la galería a tu cocina te aporta realmente utilidad y otras veces pues realmente no, porque quedan cocinas pues como muy largas y muy poco aprovechadas. La diferencia entre tener galería o no es poca. En este caso es un único espacio y tenemos una cocina con isla. Entonces tenemos una cocina que vamos a hablar primero de los muebles a distribución, luego vamos a hablar del tema de los gatos, hablaremos un poquito de las encimeras y finalmente hablaremos un poquito de los electrodomésticos. Bien, a nivel de distribución esta es una cocina muy cómoda y es una cocina muy cómoda porque tiene muchos cajones. Tenemos un mueble despensero que está a la izquierda del frigorífico, un frigo americano que ya estaba en la cocina originalmente y luego tenemos una bancada que como veis llevamos un mueble freadero que ya tiene cajones con un hueco muy amplio arriba para los productos de limpieza y un cajonero abajo que te caben tres cubos de basura, el de la orgánica, el de los plásticos y un tercero para que tú elijas si papel o cristal. Nuestro lavavajillas que son lavavajillas de miel y luego tenemos un bol de porta placas de dos caceroleros. En el primer cacerolero tendremos los platos de manera que tú estás cocinando, sacas plato y en platas y en el de abajo las sartenes y las ollas. En la isla también tenemos dos muebles de cajones, uno de 90 y uno de 60, total 150 más los costados 154 centímetros de longitud de cajones. Un pequeño vuelo muy ajustado de la encimera para poder meter un taburete en este lado y hueco en el otro lado. Así que tenemos una isla que tiene 90 centímetros de ancho y aproximadamente 180 centímetros de largo. La encimera de la isla es una encimera de aglomerado. Sabéis que tenemos muchísimos vídeos en el canal donde la encimera va a juego del mueble. En este caso no ha sido así, la encimera tiene una puerta que es el mismo dibujo pero se ha elegido por los tonos. Entonces la cocina va en tonos lisos, gris clarito, liso oscuro y la encimera va también a grises, igual que el pavimento, pero no tiene estas rayas, no están en los muebles, los muebles son todos lisos. Finalmente tenemos una última zona que es una zona muy interesante. Llevamos el columna de horno micro que ha sido puesto enrasado con la baldosa y que la baldosa, si os fijáis en el detalle que os enseño abajo, no lleva el típico angular para hacer la unión de las baldosas, sino que está hecha a inglete. Entonces se ha hecho para que quede perfectamente integrado, todo clavado al milímetro y a continuación tenemos un último mueble despensero y un mueble de fondo reducido que es un mueble para desayuno. Entonces este mueble se puede abrir así y puedes tener tu tostador, tu cafetera, tus pequeñas cosas que luego sacas y utilizas en esta zona de la cocina. Finalmente, ¿qué tenemos en la cocina? El espacio de los gatos. En esta cocina hay un hueco justo allí y en ese hueco ya veis que hay dos armarios enormes. Las puertas son iguales pero el interior no. ¿Para qué se ha hecho así? Para dejarle más sitio a las alegres criaturas. Entonces pues tiene su propia gatera, que es esa puerta que hemos hecho, es una puerta de cocina normal para que ellas puedan entrar, hacer sus cositas y salir. Entonces tienes tu arenero, que en muchas casas que hay gatos acaba estando en la cocina, pero por lo menos está recogido y escondido dentro de un armario, por lo cual es mucho mejor. Respecto a las encimeras, ya hemos comentado, la encimera laminada, pero tenemos la encimera principal que es el Rodar de Exton. Entonces Exton es una marca de encimeras y tiene ese acabado en negro que me parece muy interesante porque es moderno, es sufrido y es negro. En cuanto a los acabados negros que cumplan las tres cosas y que queden elegantes y modernos a la vez es complicado. Todo negro es muy indiscreto, enseguida ves las grasas, hay muchos que están como muy manchados, que son demasiado poco elegantes, vamos a decirlo. Entonces pues ese lo obtiene un poquito todo. Entonces tenemos la encimera negra, las partes laminadas que van en gris, la puerta de entrada de la cocina, que ha sido también en color negro como la bola y el zócalo. Y luego tenemos un papel que ha decidido poner la clienta, que rompe un poco con todos los colores y que da el toque de color a la cocina. Finalmente, a nivel de electrodoméstico vamos a destacar Miele, que es una marca que no suele salir mucho porque es una marca que no es precisamente económica. Entonces en esta cocina tenemos un horno básico de Miele que está muy por encima de un horno medio de muchas otras marcas. Sabemos que en el mueble pagamos la calidad, en la encimera pagamos el dibujo y en los electrodomésticos pagamos las prestaciones. Entonces tenemos un horno de Miele, que es un horno pirulítico, que ya veis que tiene un sistema de bandejas que tiene un segundo movimiento. Normalmente las guías de las bandejas de los hornos estiras y salen y las vuelves a meter. Y en este caso hace un doble movimiento, lo que hace que la bandeja pueda salir más que en cualquier otro sistema de horno. Es decir, es una bandeja que sobresale más y te da un mayor confort a la hora de utilizar el horno. Y tiene un ventilador, que fijaros que ventilador, que diámetro de ventilador. Entonces ya los hornos de eje tienen un ventilador muy parecido, por no decir similar, pero hay otros hornos que son mucho más baratitos, que esos ya pues tienen un ventilador mucho más pequeño. Entonces para mí cuando ves un horno con un ventilador así de buenas dimensiones ya me gusta, es como ver un coche con ruedas anchas. Entonces el tamaño del ventilador es un detalle muy importante para a la hora de comprar un horno, ver lo que estás comprando y decir un poco con sabiduría, aunque siempre hay mucha trampa. Y qué más tenemos, tenemos un lavavajillas de miel, entonces las vajillas de miel son las vajillas de los carros y el carro superior se puede regular no a dos alturas, sino a tres. La gracia de miel también está en la durabilidad de los aparatos porque es la única marca que testea sus aparatos, es decir, los prepara para que te tengan una vida útil de al menos 10 años. Todo está mirado y buscado para que duren 10 años, que en un horno no es algo que digas milagro, dura 10 años, la mayoría de los hornos duran 10 y 20 años. Pero una lavadora y un lavavajillas, es decir, aquellos electrodomésticos que llevan agua son los que más pronto fallecen, los que más pronto se averían, los que más pronto requieren sustitución. Entonces, pues bueno, tienes un aparato que, como hemos dicho siempre, pagas prestaciones, es decir, lava bien y además de lavar bien tiene una duración muy superior a los demás. Por supuesto, el precio es superior, pero al final sí que es rentable, todo depende de si te la quieres jugar o decir, no, me compro baratito que total cuando se rompa, pues contaminamos un poco más el planeta y ya pondremos otra. Entonces, pues bueno, diferentes opciones, muy interesantes ambas dos. También destacaremos la campana extractora. Entonces, la campana extractora la hemos montado un montón de veces, es nuestra campana básica modelo Silver Rain de esa marca y es una campana que lo tiene un poquito todo. Tiene la pantalla táctil, puedes recogerla, puedes abrirla, tiene 710 metros cúbicos hora de extracción y lleva tres filtros pequeñitos de manera que entran fácil en el lavavajillas. Entonces, pues bueno, tienes una campana que la puedes ocultar completamente, buenos aparatos, una cocina con isla, espacio suficiente, bien aprovechada y un montón de cajones para que puedas disfrutar de tu cocina con toda comodidad del mundo. Espero que te haya gustado esta cocina, coméntame qué te ha parecido, qué opinas de ponerte la encimera laminada, te la podrías laminada, te la pondrías toda de piedra, te hubieras puesto esta también laminada, a lo mejor hubieras puesto el color de la encimera también en los altos. Y sobre todo, si tuvieras gato o tienes gato, coméntanos qué haces con el tema del alenero, si lo tienes en la cocina, si no, qué te parece la idea de tener alenero dentro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego. Chao.